¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo al piojo! A ver, tú tienes el pan ¡Ah! ¡Uy! Hay muchos portales aquí, Gina ¡Uy! El violeta El violeta viene Viene para mi lado Vale, Gina Carne Todas las hamburguesas Es carne, ¿vale? Me encargo yo de la carne ¡Ah, mira! Me la has tirado ¡Claro! Ah, pues espérate ¡Uy, uy! Estoy haciendo el tontísimo Ahora ya, ¿eh? ¡Uy! Tiene uno Ya empezamos con mis controles Que todavía no me acostumbro A ver Carne Vale, pero tú tienes ahí Para poner dos panes Pásame la carne Pero Ah, vale, perfecto Iba a decir Eh, me la puedo Sí, porque No me pases más No tengo para cortar A ver Vamos a hacer bien El primero Voy a tirar un tomate ahí Porque Ahora me voy para aquel lado ¿El primero es queso? Voy a tirar todo para allá Y me voy para allá a ayudarte ¿Te parece? Ah, vale Guay A ver, porque no te creas Que yo empiezo a estar Pez también, ¿eh? Uy, acá tenemos los Los platos, ¿eh? Eso puede ser Uy, uy, uy Que Que No me acordaba de los controles Me ha pasado lo mismo, Isi, ¿no? Sí, bueno A mí me pasa muy seguido Así que Allá voy para allá Allá voy Allá voy, allá voy Tráete un Ay, te podías haber Tengo un plato Ah, es verdad No me di cuenta ¿Puedes sacar eso? Sí, sí, sí Voy ¡Ay! No me deja pasar esto Eh... Vale Eh, lechuga Me encargo de la lechuga Pero carajo Mira dónde se me pone ¿Qué vas a picarte? Mira se... No, se puso solo ahí Quítalo, hombre, quítalo Vale Eh... No le eches ensalada Tomate Lo voy a dejar ahí en el piso Voy a cortar el queso Yo lo dejo todo en el piso Todo cortado Pero en el piso Vale Eh... Habría que... Habría que ir a por platos, ¿no? Me parece a mí Sí, ahora voy a ir ¿Y dónde? ¿Dónde se lavan? En otro sitio Voy a lavar platos Espera que acá hay uno nuevo Tú ves... Tú ves haciendo Tú ves haciendo Chao Ahora necesitamos Esto Con esto Con esto Ah, no No puedo tirar los platos Se me va Se me va la hamburguesa No sé Hay una Vamos, vamos Tú puedes Voy a por carne Voy a tirarte carne, ¿vale? Dale Hostia, una de carne Una de carne Muy importante Una de carne sola Claro, hasta que se haga la carne Estamos medio al horno Plato necesito Acá, acá ahí No dije nada No es... No es complicada, ¿eh? Las recetas Lo que pasa es que Nos hemos distraído Vamos, vamos, vamos Oh Eh, bueno Entregamos otra, ¿no? ¿Ya estás? Sí, se nos va la más complicada Hostia, queso Eh, ¿qué ha pasado? Ahora ¿No te la tomó? ¿Queso? ¿Una simple? ¿O le pusiste queso A la que entregaste? No, eh Hice una simple ¿No te la tomó? ¿O es otra de nuevo? Ah, esa de queso Hay que entregar Corre, corre, Forrest Corre, Forrest Corre Vamos ahí Venga Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, voy a por pan y carne, ¿vale? Te lo tiro todo Uy, qué mal 26 segundos Ya no, no No, no da tiempo Bueno, tiremos, juguemos Uuuu Vamos Hola, me has tirado la carne en el cogote Uuuu Uuuu 282 ¿Cómo crees que acabaremos? A ver Pero no estoy Ay, te quería pegar Uy, se cayó la basura Eh Que sincronización Oye, que soy inválido No me empujes Un poco de respeto Eh, eh, eh A ver Bueno Una estrella Una estrella jodiendo Esto lo podemos hacer No lo pasábamos, ¿no? Si lo hacíamos bien de entrada Sí, estuvimos jodiendo Y sacamos una estrella Entonces eso es un Quiero repetirla Entiendo Obvio Dijimos que con una estrella Se repetía Con dos no Así me gusta Competitiva, Gina Obvio 320 No es mucho, eh Lo que necesitamos Haz eso que has hecho antes Que me ha encantado Tírame todo Y te vienes aquí a currar conmigo Decime las recetas que hay arriba Así te voy a tener Carne, carne Carne asaquísimo Eh, carne, carne Carne, pan, 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 pan Uy Mira, dejo Dejo dos quesos Aquí Y traete un plato Cuando vengas, eh Pero me cago en todo Exacto Ya lo puedes bien decir Vale, vente ya Vente ya Vente ya Vente ya Vente ya Voy, voy, voy A ver, la primera Una carne solo Esta nos la van a pedir rápido Vale, la de carne solo Luego hay una con ensalada y tomate Uy, sácame el queso Sácame el queso Sácame el queso Vale, vale Sácame el queso Mira, mira Mira, me vi el lechugo Voy, voy, voy Te tiro Que más carne, ¿no? Sí Más carne Lechuga Esta tiene carne Esta tiene carne Pan Falta Marchando pan Pucha Y Traigo un platito, ¿vale? Esta le falta Le falta No, le falta Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Es para entregar Vale O sea, le falta queso Nada que ver Vale, vale Una solo de pan, ¿eh? Cuidado Es que esas se acaban enseguida Esta la puedo entregar ya Una de carne O quieres O quieres cargarla Con queso y lechuga Eh Dale La que tengamos primero Porque es la que se va La que se termina el tiempo primero Eh Falta Lechuga, sí No Hostias Vale Gracias Córtalo y métalo ¿Qué más hace falta? Voy a platos, ¿no? Ahí te la dejo preparada Ah Platos, sí Plato No, pero entrega Entrega, entrega, entrega Bueno, si puedes Sabes que los platos Los podíamos tener aquí arriba, ¿no? Sí Me acaba de dar un logro De portales No tengo Sí, no tengo platos Arriba, arriba Están arriba Bueno, claro Los podría haber bajado, ¿no? Pan necesito No Pan Toma Plato con pan ¿Tienes una carne por ahí? Sí, hay Dos carnes más ¿Qué? Le faltaba el queso que estaba acá Ah Hostias Pero Falta el pan Claro, falta pan Pan ¿Qué ha hecho? 203 Vamos, vamos Ah, y si tienes ensalada Tráeme una ensalada Tráeme una ensalada Corre, corre, corre ¿Ves la que está vibrando? Sí Pues esa es la que vamos a entregar Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Toma Me mata como va con eso ¿Qué pasa? Con el cocinero Uf Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos medio flojo Eh, faltaría un plato, ¿no? Creo Acá hay plato, pero Había un montón de carne cocinada Vale, ¿cuál es el que más puntuación va a dar? El de queso Ay, te llevo Qué desastre Tritura, queso No, no Hay uno cortado Hay uno cortado Acá a la punta No, hemos hecho la misma puntuación Y con más estrés Bueno, hagamos el último intento Vale Ok, pero antes de seguir Eh, muy importante Gina Hay platos que como son más fáciles Nos los van a pedir antes O sea, no es que tengamos que ir Con el que está más a la izquierda Sino con el que sea más sencillo Hace una cosa, escúchame Hace una cosa Venite de mi lado Apenas empecemos Y empezamos a tirar cosas Pero vos llévate un plato Mientras yo tiro las cosas Y volvés y agarras el otro Vale, lo que pasa es que mentalmente Es una cosa mía Pero al verlo todo tirado por el suelo Me colapso, ¿sabes? Y es medio Pero lo que pasa es que si no No se puede Tenemos que dar mil vueltas Venga, va, va Joder, se lió Llévate, llévate plato Llévate plato Vale A sus órdenes La primera es hamburguesa normal Esa es la que Es la que tenemos que hacer Rápidamente Sí ¿Ves? Aquí para coger los elementos Me hago un lío, Gina ¿Ves? Sí, hay que ponerlos más arriba Tiro ahora sí arriba Es que no puedo coger el pan Es que no, no, no puedo No puedo coger el pan Pues yo te digo que No sé si vale la pena O sea, al final Veo muchos elementos Y me hago un lío ¿Ves? Ahora cojo el tomate No puedo dejarlo Porque hay que cortar todo Yo me encargo de cortar Y dejarlo Lo voy a dejar acá Vale, pues Ya está afuera Vale, siguiente Con queso Quesito nomás Hamburguesa Falta el pan Las manitos me matan Yo lo que agarre Lo corto Vale, completa 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 Y completa Y completa Todas completas ¿Vale? Ok Entonces Ensalada Pan Espera, voy a poner la carne Pan Carne Ahora vengo a ayudarte Carne No sé si lavar estos platos Y llevarme uno más Para entregar Sí Vengo con un plato ¿Vale? Y tengo que ayudar Que estrés Propina por dos Vale, esto es lo que hemos de aprovechar Vale, esta ensalada Aquí Esta ensalada Plato, plato, plato Ahí, ahí Ahí El tomate se está listo Y el queso La carne es la de fondo Falta queso, ¿verdad? Falta queso, falta queso Falta un montón de queso Mete una ensalada cortada En el plato que tienes Vamos, Gina Vamos, Gina Vamos, vamos Esa Heremos de completar Esa Vale Una con queso Una con queso Ah, esa la ha llevado Tomate, me cago en todo Hay una con queso ahí Le falta la Esa, esa, esa Esa hay que entregar Le falta la lechuga Ah, no está Perfecto Dale, 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 dale Vamos, otra Otra con queso y lechuga Está la hamburguesa ahí, eh Ahí Ahí, ahí en la esquinita está Pan La sartén está acá Necesito ayuda, necesito ayuda Con la ensalada ¿Dónde hay plato? No hay plato Ahí, ahí, ahí Está aquí preparándose Gina Sal Vamos Ahí está Vamos Hay que traer plato Vale Te paso carne y haces una Hay una carne hecha Necesito plato ¿Plato? No, no hay platos No hay platos Hay que lavar Vamos, vamos, vamos Tengo un plato, tengo un plato Te lo dejo aquí, eh Aquí meto el plato El queso La lechuga, ¿no? Falta o tomate Eh, tomate y lechuga Ah, iba sin queso Iba sin queso Tomate y lechuga ¿Podemos entregar alguna Que tenga queso? Queso, solo con queso Solo con queso Entrega esta Ahí estaba el queso Corre, corre, Forrest Carne sola ahora Vamos No, nos va a penalizar Pan Bueno, lo hemos hecho bien esta vez, eh Un poco mejor Bueno, esas ya no van 367 No tenemos No, no hay platos Ah, platos Había entendido plata Digo, plata sí, ¿no? Dos estrellas sí que hacemos Buah Era 320, creo Sí, bueno, dos estrellas Bueno, por lo menos Nuestro reto es superar Bueno, tener dos estrellas Así que lo superamos Exacto Luego verás todo el curro Es bastante complicado este nivel Porque tenés que Eh, como son dos partes separadas Es, es bastante Sí, exacto No puede ser cooperativo del todo Porque estamos separados Sí Bueno, pues Una de barcos A ver A ver a qué lado me mandan a mí Nos tendremos que lanzar cosas O pasar cuando se junten los barcos Vos por hostear la partida Te ponen a cocinar Ya de por sí ¿Ves? Yo tengo que Te paso el pozo Vale, oye Patatas fritas Ay, madre ¿Qué es esto, tío? Yo no tengo ni para cortar acá Tengo nada más que para ¿Cómo se hace? Ah, vale O sea, yo corto Vamos, básicamente ¿No? Claro Ay, Dios Qué impresión Es que mareo Gina, te paso Para que vayas Ahora podemos pasar Ah, mira Ah, bueno Platos Me voy porque ¡No! Pero que no nos quedemos separados, ¿eh? No, eso sé Madre, madre Gina, se te quema Se te quema eso Uy, ahora Bueno, lo voy a dejar ahí A ver Una de patatas fritas Hay que entregar, ¿eh? Una de patatas fritas Sí, se está haciendo ¿No te puedo pasar esto? ¡Ay! Se me tramó todo el juego A mí también Es que digo Gina Porque se me ha trabado, ¿sabes? Ay, Dios Ahora, ¿puedes pasar por ahí? No Ah, sí Has pasado Pero déjalo quieto Déjalo quieto Déjalo quieto Que tengo las papas Ahí está Estoy muy confundido Me voy Estoy muy confundido No sé Oh, lo de lanzar las patatas por ahí Yo no entiendo esto, ¿eh? O sea, de verdad Yo no entiendo esto Encima que soy inválido Me ponen aquí Sí, esto es para propósito Esto es un complot Pero no hemos entregado nada, ¿eh? Y no, si lo tiraste Faltarían las papas Bueno Es un intercambio justo Lo damos por válido Claro Por inválido Mira, las puse a cocinar directo LOL Has hecho un básquet ahí, ¿eh? Sí Vale, ¿y ahora qué? Patatas solas ¿Las papas tenés ahí? Ah, que hay que lavar platos Aquí también, en serio No se pueden lavar en el río Uy, papas solas Qué bueno No te puedo lanzar el plato, ¿no? Uh Déjala, déjala, déjala Dale, poné, poné El plato, el plato Ay, madre Que les falta cocinar Les falta cocinar Que están crudas Joder Estaban ahí Estaban ahí Estaban ahí abandonadas Buah, no llegamos ni de broma Ni de broma Pero a este señor hace lo que quiere cuando quiere Pues reiniciamos, ¿no? ¿Vos decís que nos llegamos? No, pero ni de broma Bueno, reiniciamos A ver, si lanzas todo Me tiré Me ahogué Vamos allá Venga A ver Es fácil O patatas O patatas con pollo No tiene más ¿Pollo solo no hay? No Todo se trocea Bueno, yo te tiro todo Ah, sí Sí que hay pollo solo Ah, viste que te dije Perdona, te mentira Sí, sí, sí Vale, espérate, espérate ¿Esto otro puedo lanzar? Lo puedes tirar acá Para que se vaya cocinando También, como hice yo La super jugada del siglo Tiro las patatas Mira, el pollo lo voy a poner Perfecto ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo sacar eso? Ah, vale Le falta la cesta No No Sí Voy a hacer un intento desesperado Sí, lánzate ahí nomás Toma, chaval Tus ruedas ayudan Tengo adherencia Hay que lavar platos Acá Uy, casi las meto ahí todo Vale, va Patatas fritas solas, eh Ponlas a cocinar Que no se está cocinando No me deja, no me deja No me deja Porque está En el medio del coso este Ahí hay pollo solo Ah, estábamos Papas solas Está cocinada la papa ya Sí, pero no tenemos platos Es que hay muy pocos platos Ay, Dios Ese pollo ¿Por qué no se entrega Con unas patatas? No, solo no Vale Con patatas Ahí está Vale, y estas patatas Hay que hacerlas, ¿no? En la cesta Ah, esa Que lío ¿Ve que esta no me deja agarrarlas? A ver Ya, se ha quedado Pero es que la cesta ¿Por qué la has dejado abajo? Eh, no sé O sea, deja la cesta Siempre puesta ahí, ¿sabes? Lo que pasa es que me fui a emplatar abajo Vale, patatas Pues muy bien Y yo tiré un plato En vez de lavarlo Pues como está ahí al lado Dios mío Dios mío Toma, cocina eso Qué mal Qué complicado Nos tenemos que coordinar aquí Las papas Las papas solas Necesitamos entregar Esto Lol Venga Plato, 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 plato No hay plato Ay, no puedo entregar No jodas No lo hacemos, eh No, ni soñando Toma, plato En plata Y la... Papa Algo, ¿no? Sí, algo Buah Puedes pasar Por la esquina puedes pasar Sí Bueno El tema acá son los platos ¿No tenemos platos? Mira Eh, no Y ahora me quedo de ese lado Genial 139 Buah Plato para patatas solas, ¿no? Voy a poner los platos acá Uno con pollo Vale Uno con pollo Los platos tienen que estar De aquel lado Que es donde se prepara Donde se cocina Sí ¿Pero por qué me lo dejas De costado, loco? Buah Qué desastre No es complicado, eh O sea, podemos pasar Estamos haciéndonos lío Pero sabes que podemos pasar Entre medio, ¿no? O sea Sí, pero cuando no está Muy separado Uy Ni siquiera No, ni a una A ver El último intento Hagamos Venga, va Bueno El último intento Pero si no lo pasamos No tenemos tres Al menos una Tenemos que hacer Para pasar a la última fase Si no Complicado No es complicado O sea Lo que tú dices Los platos arriba, ¿vale? Cuando podamos Y después Pásame que ya Cosas para cortar Pero Pero pásame Lo que Lo que haya para hacer O sea, vamos a ir al Sí, te pasé Te pasé Una y una Vale, pues yo ir Tal Vale, entonces yo ahora Te paso las patatas No, no, pases más cosas No, no Y pero para tener Para el próximo Buah, lo puse Toma, lo puse a cocinar Y el pollo Ahora paso yo Tú pones Vente a cortar Ya verás Sí Yo voy a pasar los platos Para, para, para Vale, yo paso el otro Entonces Vale, el de patatas Solo ya se puede entregar Y te voy preparando más ¿Vale? Vale, vamos bien Vamos bien ahora Mira, ¿ves? Por aquí se puede pasar Ahí está Perfecto Ahora necesitamos Ah, es uno doble Ahora Ahora me encargo de lavar No te preocupes Te traigo dos platos Para que puedas emplatar ¿Vale? Te dejo un pollo aquí Bruto Vale Que no sé qué me Que no sé qué me Eso Ay, Dios No tengo plato No tengo plato Voy, voy, voy Voy, voy Venga, va Bueno Buenísimo Me cago en todo, eh Me cago en todo, eh Oh, mira Ha aparecido aquí Sí Lo puedes coger, Islina Lo puedes coger tú también Vale, a ver A ver Patata y pollo Esto va aquí Las dos cosas, pide Vale Deja la cesta Deja la cesta En su sitio No, aquí no En su sitio Pero tengo que entregar Ya, pero podía entregar yo Ok Gracias Vamos, vamos, vamos Ahí el extintorno Venga, patatas Pollo y patatas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Islina Que puedes pasar por entremedio, eh Tengo mi comada Hay una de pollo solo La mando Vale Ese pollo no alcanza Eh, eh, plato Plato Lo tienes en la pica Puedes pasar Toma Le tiro el pollo Plato Te lavo otro Vamos, vamos, vamos ¿Qué le estamos haciendo? Va Papas solo Uno de patatas Solo, patatas No, no Ah, sí No lo veía, no lo veía Estaba mirándolo Bueno Tira cosas Tira cosas a la otra balsa Tira alimentos a la otra balsa Vamos, vamos, vamos Pollo necesitamos Tres Dos Vale, toma Tres Papas Dos Uno Ya lo puedes poner a cocinar Te lo dejo cortado aquí Lo puedes coger y poner a cocinar Dios mío Tengo un lagazo total Lo he visto, lo he visto Te has quedado ahí, encallada, ¿no? Sí, no Uy, pero me estás jodiendo Este juego me trolea Voy a lavar mejor El estrés de la cocina Así no se puede, ¿eh? Uno de solo Ah, no llegamos, creo No llegamos O sí llegamos Casi me voy al carajo Ah, lástima ¿Cuánto era para la estrella? Pues creo que llegamos Doscientos ochenta Pucha Bueno Vale, veinticinco segundos Podríamos hacer algo aún Un platito Para esas patatas Dieciocho segundos Yo creo que una de patatas Podemos entregar La que está en rojo A ver Doce Sí, yo creo que sí Ahí está Dale Bueno No too bad Podría haber sido mejor Pero al final No estamos con los magos Fue una sola de los magos No, ya está Uy, dos estrellas Bueno, menos mal Porque si me mostré Que hace veinte intentos Ya me voy ahí Ay, me voy a poner este yo Qué chulo el cocodrilo Qué guay Pero me lo voy a cambiar Para el próximo episodio Ahora ya está Cámbiéndolo ahora Si quieres, ¿eh? No, el próximo El próximo Vale Así no toca andar En el menú y todo eso A ver Parece que ya Nos vamos a la playa Uf A ver que toca En la playita Ola, qué es eso Bueno Tiene buena pinta, ¿no? Sí, sí Parece como que Vamos a estar otra vez Separados Y en medio están los alimentos Va a ser mucho Quilombo Eso es lo que parece A ver Yo corto ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es eso? Fajitas no Otra vez no Esto es una locura ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Gina, esto es una locura Me caí Pero tiene la carne Después ¿What? No, no No te has caído Estás ahí, ¿eh? No, me caí Me caí Mira, mi personaje no sale Ahí está Sí Ah, pues yo te vi ya, ¿eh? Ay, madre Ay, por favor Mira los comensales ahí Hay que poner arroz No No, la fajita No Otra vez Dios mío ¿Pero por qué me caí? Oh, esto va a estar complicado Mete arroz A hervir, ¿no? Dios Estoy empezando a odiar este nivel Has tirado la fajita aquí Y se ha quedado bugueada Necesitamos arroz Gina Ahí, agárralo Pero con la hervir Ya voy, ya voy Está llenando el fondo de agua Eh... Hervir Y la sartén Ahí ¿Una sartén sola? No, falta una Ahí estaba Falta una sartén ¿What? Ah, está acá hecho Qué lío No me jodas Ah, no tanto No tanto Mira, he dejado la... Pero me... Me da el lagazo Y me caigo O sea, ¿what? ¿Vos también te caíste? Sí, sí, yo también Pero quedo en el aire Oh, este nivel Dios mío Con el lag Se me complica Sigo con el plato en la mano Ah, esto va a ir más lento Ahora, ¿no? Ay, madre Que caen piedras ¿Qué es esto? ¿Y ahora? O sea, es una broma, ¿no? ¿What? Ay, madre Dios mío Sí, ya estoy re perdida Se han fumado los desarrolladores, tío Te traigo una fajita Con... Con algo Toma ¿Quieres poner algo ahí? ¿De carne? Oye, pues ahora no es complicado el todo, ¿eh? No, ahora Pero cuando empezamos, sí Y no hicimos un carajo cuando empezamos Mira los puntos que tenemos 85, ya Buah Adiós Lo reiniciamos, ¿te parece? Sí, 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 sí Vamos ahí Bueno, al principio Lo que podemos hacer es preparar un poco todo, ¿no? Sí Si no me caigo Yo voy a tratar de no pasar tanto por el medio Porque con el lag me caigo muy fácil Pero es raro que tengas tanto lag Y de a ratos me da A ver, tú pon arroz Tú pon arroz Claro, lo que pasa es que el arroz lo tengo incómodo ¿Cómo que incómodo? Si tienes las ollas abajo El arroz está en la parte de arriba Tengo que metérmela al... No Acá, ¿ves? No, no, no Ah, vale, pero... Mira, 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 mira Mira, 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 mira Uh Viste que casi me caigo del lagazo Ay, tengo Vale, está aquí Dios, Dios, Dios Sáquenme de acá Se me quema el arroz Ah, pásame el arroz A ver, tenemos aquí una fajita preparada Ahí lo emplate Necesito otro plato para meterle la fajita y el pollo Ahí está Vale Vale Eh, tráeme uno de arroz Exacto, vente con... No me empujes, no me empujes Pero tengo que emplatar Rápido, 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 rápido ¡Uf! Vamos Me falta un arrosito Bien buen esito Ahí te lo dejé ¿Dónde? En la balsita Bueno, la balsita, le digo eso En el puente moverista Se me ha quedado... Se me ha quedado la carne aquí otra vez encallada, tío ¿Qué sé? ¿Te queda bug ahí? Sí, cuando hay un alimento que se me queda encima de la sarte... del fuego No puedo quitarlo Ponlo aquí, emplata, emplata ahí Emplata, emplata Ahí, ahí Vale Vale, vale, vale Me voy a caer Susa lo sé Ah, en los platos por lo menos nos lo lavan Sí, y Gina, lo tenemos bien, 170 puntos Vale, ahora hay que hacerlo guay No pude agarrar otro de arroz A ver ¡Uh! ¡Me la han reiniciado la carne! ¡Aleluya! ¡Aleluya, señor! Ahí está Uno Uno de arroz para... Uno de arroz para fajita de pollo aquí en la esquina Acá, acá está... Vale, vengo, vengo, vengo Tírate, déjalo... Ahí, perfecto ¡Ah! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Vamos Vale, carnecita por aquí Una de carne Métese el arroz ahí, yo le meto la fajita A ver si puedo pasar No hay platos Otra vez No hay platos Aquí, aquí, aquí Toma el plato, toma el plato Vamos, 300 Venga, venga, venga Vamos Genial Fajita Ahora la carne de pollo No, ternera Ternera La pico Voy a hacer dos, ¿vale? Dale Ah, lo estamos haciendo genial Uy, se nos va una No, no, tranquila Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo La entregamos Eh, ponme arroz, fajitas De todo, aquí, a ver Vale Ahí está Perfecto Una fajita más Ahí va Perfecto Aquí Bien Otro que entregamos Acá te dejo el arroz Vale Vale, voy a por la carne Pollo ahora Pollo y ternera Pollo y ternera Ahí, perfecto Vale, vale, vale Oh, Gina Qué coordinación Y eso que estoy Yo estoy haciendo el arroz nomás Vamos, ahí otro Perfecto Oh, qué bien Póngelo aquí, póngelo aquí Déjalo, déjalo Ahí Ay, que se me va el arroz Vamos Tengo que hacer algo de carne, ¿no? ¿Dará tiempo? 17 segundos No creo 12 Igual sí, eh A ver si hago así Esto me lo unirá 5 4 3 2 1 Uy No tenía el desmano Eh, lo pasamos Mirá Buenísimo Buen final, ¿no? Sí Nos cerramos con broche de oro La frutillita del postre Acordate de los términos culinarios Sí, sí, sí Ha estado genial Ay Bueno Este estuvo más fácil ¿O no? Deberíamos pasar de fase, ¿no? A ver A ver si se nos habilita Sí, igual tenemos las estrellas, creo, suficientes Mira, ahí está Perfecto Bueno, entonces lo dejamos para el próximo video Lo que sigue Sí Por mí, perfecto Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!